¡Vamos a grabar! ¿Cómo lo ves, Alicia? ¿Hace mucho acojono? Haz las cosas bien, haz las cosas bien, salta el largo para adelante y luego coge la cuerda y hace la conexión como hemos ensayado, ¿vale? Un momentito, te voy a poner esto mejor. Vale, todo está ok, vamos allá, con confianza, largo para adelante. ¡Tres, dos, uno, Alicia! ¡Tres, dos, uno, Alicia! Yo creo que cojones no, le he echado huevos, pero de gallina. Y eso es curioso, ¿eh? Echarle huevos de gallina es como paradójico, ¿verdad? ¡Huevos de gallina! ¡No me está gritando! ¡Abre, no deja de...